Núria Arraz deberá explicar ante la justicia por qué se ha inventado una agresión en el Congreso de los Diputados. La jefa de prensa de Podemos, cree que la única posibilidad que tiene de conseguir que Dabba acabe siendo expulsado del Congreso de los Diputados es inventándose una agresión que no existió. Núria Arraz ha acusado a un reportero de Dabba de agredirla, una acusación que Javier Negri ha respondido con una denuncia ante la justicia para que se sepa la verdad. En las últimas semanas, la izquierda ha ignorado las preguntas de los nuevos medios de comunicación de derechas que preguntan a los diputados y portavoces de los partidos separatistas. Nacionalistas y comunistas, unas preguntas que incomodan a políticos como Pablo Echenique o Gabriel Rufián. En Twitter, Javier Negri ha confirmado haber puesto en manos de los abogados esta acusación falsa. Hemos puesto en manos de los abogados esta acusación falsa. Después de que Podemos se inventase un caso de acoso sexual contra su abogado, ahora la jefa de prensa de Pablo Echenique se inventa una agresión en la sala del Congreso.